Los sensuales movimientos de la franja de sexy dance en la competencia VLM dan de que hablar, y es que la delgada línea entre lo sexy y lo vulgar ha sido puesta en tela de duda ante los movimientos de los competidores. Al respecto, una de las integrantes del reality de Canal 1, Yuribeth Cornejo, nos cuenta su opinión sobre esta polémica. Yo no me considero sensual, me considero, no sé, vistosa o algo así, pero ahí sensual que el público lo decida, ahí que le dejemos la pregunta al público para ver qué dice. La también presentadora de Farándula cree que los competidores deben tener ensayos previos y no salirse de lo que marca el coreógrafo. Obviamente tenemos que ensayar, tenemos que ponernos un traje adecuado, todo depende de la actitud más que todo. Entonces, si el jurado ve la actitud, a pesar de que no hagas bien los pasos, yo creo que ya te la ganas de todo. Así que depende muchísimo de la actitud, siempre la actitud es la que cuenta. En cuanto a su proyección en la televisión, Yuribeth se encuentra feliz de la oportunidad de ser presentadora de Farándula. Mi corazón está súper emocionada, súper contenta por esta oportunidad, que no la buscaba, pero se dio. Así que estoy feliz, emocionada por esta oportunidad que me brindó el canal de Vito TVO, que sin duda alguna está haciendo una escuela, cada día estoy aprendiendo muchísimo. A pesar del poco tiempo que tengo, ya me está gustando, le merezco mucha pasión, amor. Yo creo que eso es lo importante, ese es el secreto para que las cosas salgan bien. Así que estoy feliz, emocionada. Bueno, ¿y te piensas quedar solamente con Farándula o piensas incursionar algo más por show o algún programa de entretenimiento? De todo lo que se venga, yo no pensaba hacer Farándula, se dio la situación y lo estoy haciendo. Entonces imagínate, si más adelante se da un proyecto en el ámbito de la actuación, pues bienvenida sea. Yo me arriesgo, yo soy una mujer súper arriesgada, lo haré también. Con cámara de Anthony España, para Música Talento S, Julio César Ramón.